Fue muy degastante enfrentarse a algo que nadie sabía a qué era y poder estar a la altura y poder comprender al vecino que entraba y salía, distintas situaciones ha habido y por haber, ves muchísimas cosas y aprendés. Aprendimos a escuchar, aprendimos a ser tolerantes, la sociedad está muy cansada de este encierro y lo primero de todo es que se aprende. Hay días durísimos en la calle, la calle es dura, continuamente, las 24 horas y poder estar poniéndole buena sonrisa, poniéndole buen ánimo, es difícil. Yo creo que la sonrisa hoy de todo el personal tigre y también la gente de Prevención Ciudadana, en la cual también formamos parte, se inició cuando nos anoticiamos de las primeras vacunas. Fue duro, fue duro, más de todo por, o sea, todo en su momento, por ejemplo, fuimos jóvenes. Lo que se renegó mucho fue con las clandestinas. Hay gente que no te lo entendía, te hacía frente y siempre llevándolo de una buena manera, con el diálogo, 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 fueron entendiendo que algunos lo entendieron y otros no lo entendieron. Hay un montón de situaciones, te digo que si te digo ahora, se me fue de la mente, buenas, malas, la gente, qué sé yo, gente que te agradecía, gente que te puteaba, perdón con la palabra, pero fue así. Se entiende que el movimiento de cierta hora, de medianoche, es cero y termina siempre un rezagado, dando vuelta, que esto, aquello, o alguna rezagada y cuando terminás apretando, son juntas clandestinas que terminás en corte, entonces son las adécteas que por ahí a uno le queda, de decir, estamos en pandemia y seguimos portándonos mal. Hoy, ante cualquier siniestro o accidente, somos los primeros interventores porque estamos en la calle y te chocás con la situación. Nos costó mucho porque uno por instinto está preparado para ir a auxiliar a la persona a quien lo necesite. Y hoy tuvimos que aprender, porque fui uno también de los, de que primero está mi salud, primero estoy yo y segundo estoy yo. Entonces tengo que asegurar la escena, asegurar mi vida con las protecciones básicas antes de ir a tocar a una persona que no es por juzgar ni nada, no sabemos de dónde viene, si tuvo contacto con algún caso estrecho o no. Fue difícil y hoy mortero, hubo momentos que tuvimos varios accidentes y nos costó, creo que le costó también a la policía, a la hora de llevar un detenido, al servicio de emergencia, a la hora de asistir a un accidente. Y son cosas nuevas que tuvimos que aprender y acostumbrarnos a lidiar con eso. Hoy Tigre está haciendo convocatoria a gente mayores de 20 años, de 21 años, con ten libre antecedente penal y contra adicional, justamente que presenten los currículos de España 240 o la calle 17 de agosto 705, que son las dos oficinas designadas, para ser entrevistados. Gracias a Dios estamos brindando mucha fuente de trabajo y la idea es seguir creciendo para seguir generando trabajo. Gracias a Dios.